Ando bien contento, bien contento, ¿por qué? No sé. No, sí sé, sí sé por qué ando contento esta vez. Lo que pasa es que ya van a llegar, ya van a llegar los taxis. Ya toda la gente, a toda, toda, toda la gente le van a dar sus taxis y todos van a estar alivianados. Así de que, ahora sí, vamos a ir a presentarnos y toda, toda la gente les van a dar los taxis. Los taxis aquí en Estados Unidos le dan a todos, 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 todos los que tengan niños les dan los taxis. Así de que ya va a haber dinerito. Otra de las cosas que quería hablarles, que les quería hablar otra de las cosas es de que mucha gente me está diciendo, me está diciendo que Pepe Garza se burló de mí, de mi música. Él no se burló de mi música. Él dijo, él dijo, pero la gente, mira cómo es la gente, mira cómo es la gente. Él dijo, el muchacho es viral, que es lo bueno. Él dijo que era viral. O sea, él está diciendo que yo soy bueno, que soy bueno. También Larry Hernández, Larry Hernández también, cuando me, cuando usó mi voz, la gente empezó a decir, empezó, ¿verdad que sí, chuma? Que la gente empezó a decir que, que se burló Larry Hernández de mí. Ya tiene que no las casas, pinche gente de mierda. Ya ven, ya ven, porque la gente, nadie la tiene contenta. Los artistas no se burlan de mí. Los artistas me apoyan a mí. Los que sí se burlan de mí, son esa gente que se quiere colgar de mi fama, los que no son famosos. Los que no son famosos, esos sí se burlan de mí. Pero los que sí son famosos, esos no tienen la intención de burlarse de mí. Así de que déjense de cosas. Ahí anda una persona, una vieja, dinerera, huevona. Yo no sé, ay Dios mío, yo no sé por qué. Yo no sé, yo no sé por qué la gente es dinerera. La gente no quiere trabajar, son huevones. Yo no sé por qué no quieren trabajar. Aquí los dejo. Ya cari, ya me voy. ¡Ay, José! ¡Ah, saludos! Síganme en YouTube también. Allá en YouTube, váyanse a la página, tengo más videos. ¡Más, más videos! Bye, José Towers, el rey del alto desmadre.